¡Estamos en juego! ¡Merecéis la muerte y yo os la daré! ¡Faltus! ¡Gusano! Tú ganaste en nuestra última batalla, pero esta vez no habrá huida ni cuartel. ¡Espera! ¡Han cambiado las tornas! ¡Retirada! ¡Lucharemos otro día! ¡En el puente! ¡Detente! ¡Montanao! Dije al resto que te mataría cuando te viera débil. ¡RUGUE! 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 ¡No! ¡Rol! 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 ¡No! ¡Rol! ¡Rol! ¡No! 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 ¡Nada de ceder! ¡Por fin! ¡Alguien con quien luchar! ¡No! ¡Skull! ¡Departiré los huesos! ¡Todos sobre él! ¡No por favor! Acabaré contigo más tarde ¡Me vencaré! Va a ser una noche interesante Ven aquí Saco de sangre ¿Te quedan ganas de luchar? Espero que las suficientes ¡Repartiré el cuello! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Volveremos a vernos y entonces me vengaré! ¡Volveremos a vernos y entonces! ¡Volveremos a vernos y entonces! Caganarás Caganarás Y ahora Caganarás Que dispararce Caganarás Caganarás Caganarces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!